A través de un escueto mensaje de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor, el demócrata Joe Biden. A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero, escribió el mandatario. Dicho trino se da horas después de que Trump reconociera por primera vez explícitamente su derrota en las elecciones de noviembre y condenar el asalto perpetrado por sus seguidores en el Congreso, algo de lo cual fue responsabilizado por sus infundadas denuncias de fraude electoral. En otro mensaje, el actual presidente declaró a sus votantes, a quienes calificó de patriotas, que tendrán una voz gigante en el futuro. Agrego que no se les faltará el respeto, ni serán tratados injustamente, de ningún modo, manera o forma.